por la que no traveses en este otro vídeo viene por estos otros lados viene por este otro lado de acá del norte de la ciudad vine a ver qué veo, a ver qué logro, a ver qué logro captar, pues qué capto, hay mucha gente aquí hay mucha gente aquí de este lado, bastante gente que hay mira bien bonito el paisaje de aquí, ven por acá pequeñas tonos torbantes, acá está un restaurante acá está el lado, a mano derecha, está un restaurante, está lleno de gente está lleno de gente de carro para enfrente, vamos a grabar todo aquí hay bastante gente, muchísima gente que hay está bien bonito, para este lado no había venido, espero que ando por este lado es primera vez que ando, voy a ver qué, quiero ir acá donde está como una granjita, creo que estoy en la granjita voy a ver si alcanza a llegar hasta allá a ver si alcanza a llegar allá arriba está un puente sospechoso amigos, otro vez para aquel lado qué hay, en aquel lado pues qué hay, pues más gente está mucha sombra, hoy está fresco, está ahí bonito el clima, muy agradable para caminar para caminar en familia, está ahí muy bonito aquí vine con mi chula y mi hija y mi niño, por allá mi niño se cansó yo se cansó y me van a esperar allá, de qué lado yo andaba de qué lado, vieron, andaba de qué lado allá y se cansó y me van a esperar allá allá está el restaurante que les digo, de qué lado ya saben, ya en un restaurante amigos, de qué lado aquí está un puente aquí está un puente para que la gente pase por arriba amigos para eso lo hicieron, ese puente para que la gente pase por arriba vamos a ver acá la granja a ver si no cobran a ver si no cobran la entrada porque si cobran voy a tener que pagar déjenme aquí a ver qué hay, en ese puente misterioso tiene un caminito muy bonito aquí es un sendero para caminar hasta allá hasta allá y más para allá y más para allá allá está aquella como una sombra, aquella sombra que se ve allá no sé qué sea, será nada más para que la gente descanse ahí la gente quena soleada por este lado aquí hay este sendero no sé hasta dónde llegue corre por toda la orilla de este río río, lagunita, no sé qué sea está muy bonito por allá a ver si puedo caminar para qué lado pero primero quiero venir acá a la granjita hasta que les digo por dónde se entra, quién sabe por dónde está la entrada será por aquí o será por allá no, es para ir para allá abajo para la laguna voy para este lado voy para este lado aquí ando amigos, por estos lugares tan bonitos hay que aprovechar que está bonito en los días el clima y todo para venir a caminar aquí la granjita que les digo es como una granjita hay chivitos hay, pues no sé qué más animales hay ahorita voy a investigar ahí adentro ahorita voy a investigar adentro qué animalitos hay ahí está camin, camin miren, para ver dónde está la ciudad acá, a ver dónde está la ciudad aquí estamos una de las personas aquí hay un caminito pie de las nieves no sé que sí, caminete de las ice cream, ahí vienen ice cream amigos, les hago una toma dice que venden original rainbow con, oh son esos conos como de nieve o algo así, creo que así se llaman estos de aquí no sé, aquí están los conos, aquí están los precios este cuesta, el de arriba $6.49, el que sigue, todos valen $6.49 el más barato vale $4.25 amigos están cariñadas las nieves, no están tan baratas las nieves de enero aquí están, vamos para este lado déjenme investigar cómo funciona aquí lo de la granja será gratis o será que tengo que pagar se va el camión, el vas de la ciudad aquí se puede venir uno en el vas y el vas te deja aquí, no hay ningún problema para venir aquí es una calle, esta calle no sé ni cómo se llama amigos, no la van a creer esta avenida de aquí no sé ni cómo se llama es gratis o tenga que pagar esta, tiene uno que pagar la entrada gracias ok, gracias sí, investiguen que es de gratis amigos es gratis la entrada pues está bien, ojalá en México también hubiera lugares así lugares así públicos para que la gente visitara la gratis amigos, pero pues no no hay, no en todos los países hay esto nada más en algunos hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos mientras se pueda voy a entrar a la granjita amigos, está medio oscuro, a ver si puedo grabar adentro está la entrada Irene, déjenme verlo para atrás para que vean vamos a hacer una toma aquí a la granjita esta granjita empieza desde acá Irene, está bien bonita, bien cuidadita, bien conservada la granjita miren está hasta arriba, es como un establo es como un pequeño establo amigos aquí, está bien bonito ahora vamos a investigar qué animales hay adentro me imagino que hay puros chiburros y becerros ahorita vamos a ver pues por lo pronto hay una vaca rascándose el lomo, miren veis aquí adentro está fresco, está fresquecito veis la vaca, se está rascando ahí bien a gusto miren tienen su abanico miren o tienen bien chiqueadas, lo tienen con todas las comodidades tienen todas las comodidades para rascarse, tienen aquí aire acondicionado y todas las cosas esta granjita, déjenme investigar de este lado de este lado aquí hay un lavamanos para qué será, quién sabe, yo creo que si topas algún animal o algo si acaricias algún animal o algo y te quieres lavar las manos aquí hay una llave para que te laves acá miren unos chiburros creo unos chiburros también se está rascando, esa cosa le da masaje o qué tienen esa cosa como para darse masaje o para rascarse, no tengo idea para qué es esa cosita, nada mas hay tres, creo que hay tres ahí están otros dos acostados en el piso acá mire, quiero mirar otro afuera, déjame ver no, así lo había mirado pero ya no está o sea que está afuera pero está está acostado, está agarrando sol, miren ahí está está en el fondo ahí está acostado el chibito está muy bonito aquí es zoológico, está casi como se podría decir que está en medio de la ciudad amigos, está muy bonito para venir a caminar y todo aquí muy bonito que está para acá no sé si puede ir, voy a investigar no, para acá no puedo ir, ves donde venía de qué lado no, para eso no se puede, vamos para del otro lado vamos para acá adentro, hay que estar ahí con el otro lado allá, del otro lado, del otro lado del sol, dice la canción del otro lado del sol, ahí están las vacas, el ganado dice que son chivos domésticos, ahí arriba de la siguiente chivos domésticos, eso es ahí en todo el mundo es ahí en todo el mundo se me acomoda todo bien para este lado esto de aquí es para las vacas yo pienso que cuando andan afuera cuando andan afuera y se rascan pero aquí tienen otro para rascarse otra maquinita es para rascarse nada más que están ahí adentro están adentro no salen y también deben desplegar unas pelotas para que jueguen una pelota de esa cosa ahí del árbol para que jueguen las vacas ahorita voy a tratar de ir allá al fondo en el fondo está una como una estatua allá al fondo está una estatua con un caballo allá ahorita voy a tratar a ver si puedo ir para aquel lado ahorita que salga de la granja de aquí voy a tratar de ir allá donde está aquí el caballo arriba de la será puente no sé qué sea es un puente abajo y otro puente arriba es un puente abajo y uno arriba amigos ahí y por lo pronto aquí de este lado no hay nada pensé que iba a ver algo pero no no sé qué animalitos tengan aquí tiene una cabeza como de un toro estaría un toro aquí miren tiene la cabeza de un toro ahí pero el toro no está no lo veo ya le hicieron bisteces yo creo no no se crean pobrecitos animalitos de este lado que hay amigos de este lado hay que medias que hay por las flores o qué será es un jardín déjame meto aquí a ver si no me dicen nada porque ando pisando aquí está empezando el pasto está un pajarito será un pajarito bebé este pajarito color negro está como asustado no sé si es un pajarito bebé o qué porque ahorita que pasé saltó y me asustó pero es un pajarito bebé yo pienso que es un pajarito bebé no ya hubiera volado aquí está el molino de ¿cómo le llaman estos molinos? molinos de viento como para sacar agua de los pozos el molino este de viento yo creo que nada más lo tienen de adorno porque no creo que caiga pozo aquí no necesitan de eso ahorita es todo muy bonito amigos aquí allá yo veo que está echando agua algo como un esprinco ¿qué será? dejen investigo vamos a investigar que hay de que lado amigos son unas gallinas amigos son unos chicken son unas gallinas y yo no sé para qué le están echando agua ahí están como briciando agua no tengo idea para qué las gallinas se ocuparan de eso ya están echando agua la verdad no sé desconozco tengo que investigar eso miren aquí abajo se viene uno amigo a descansar si traes alguna torta amigos algún taco o algo lo que traigas miren aquí abajo del árbol miren qué bonito está te sientas a comerte tu comidita lo que traigan una botana o a platicar un rato miren con todos tus amigos miren este lado voy a captar mejor las gallinas miren es que de que lado pensé que no podía pasar para acá pero sí ya puede pasar para este lado miren están las gallinas tienen mucha pluma eh tienen mucha pluma tienen la no se les ve miren tengo en la cabeza y tienen plumas las gallinitas oh está un gallo también no lo había visto está un gallo echado qué raro que un gallo está echado mirenlo está un gallo ahí déjale sigo para este lado vamos a voy a entrar acá ok no se desesperen amigos aquí ando un saludo para toda la gente que se ha suscrito a mi canal amigos un saludo y un abrazo donde quiera que sean donde quiera que estén de parte de su amigo el Camillo 4K un saludo para todos para toda la gente de México en general para toda la gente de Monterrey Matamoros Tamaulipas Jalisco Durango si no es potenciana que quiera que sean un saludo para todos para todo Jalisco la gente de Lagos de Moreno Jalisco la oculta para Jalisco la gente de San Juan para toda la raza de México en general sin excepción ok un saludo para todos déjenme entrar acá adentro a ver que veo este lado es una puerta pero son baños miren aquella se me andaba yo aquella cosita aquella aquel establo blanco están bien bonitos bien cuidados bien pintados bien pintorescos ahorita voy a entrar aquí miren este de aquí este enorme establo enorme establo un rancho con un establo de estos amigos así de el diseño igual un rancho así se ve bien bonito y si los hay aquí en Estados Unidos hay ranchos así aunque no lo crean y más mejores que estos que este establo yo he mirado este es un enorme John Deere un tractor lo tienes que hacer vamos a ver que hay este es uno para los niños que onda este es un enorme John Deere 81.20 están los niños subiendo la hora que salgan los niños voy a subir yo para hacer para hacer un video miren un tractor cuánto valdrán estos tractores unos 100 mil dólares cuando no está más eh yo pienso miren miren todo su mecanismo para las mangueras de presión miren este enorme tractor bien bonito amigos chacun de los niños adjacent teatro me imagino que les sands me dan como para los niños algunas algunas figuritas o algo en el teatro o será nada más para que los niños se metan se diviertan aquí entre ellos no tengo idea desconozco están las cortinas aquí esta cosa venda aire dice que es aire 78 millas por hora tornado vientos de tornado torneiros pues tienes que pagar aquí todo es nada gratis 3 dolaritos te metes nada más para que te sople un rato te soplan unos cuantos minutos estas cosas si las he mirado estas cosas son para guardar grano guardar maíz frijol lo que sea toda clase de granos lo que pasa es que nunca vamos a subir al tractor amigos aquí está cuando la hicieron miren chicago no sé si cuando hicieron este no sé si cuando hicieron este o el de enfrente no sé cuándo lo harían si me hace que fue este no sé cuándo lo hicieron el establo este está la marcha los inyectores el filtro del diésel las llantas déjenme ver acá afuera ahorita voy a regresar a ver si me puedo subir al tractor a ver si me puedo subir al tractor para hacer un video adentro es que hay mucha gente adentro todavía aquí se acaba o qué si puedo entrar adentro son unos ponis hay unos ponis aquí aquí no se puede entrar uno para adentro nada más aquí de afuera los graba uno pensé que podían no entrar ahí ven que está cerrado temporalmente son unos ponis de este lado que hay ven que hay un puerco un cerdito un cerdito ahí miren es un cerdito nada más de qué lado que hay no sé dónde llega esta granja a ver lo que hay aquí ahora más no tengo idea para dónde llegar a esto déjeme regresar para acá adentro cuando andaba la puerta de este lado de este lado de este lado de este lado vamos a ver pensé que iba a haber más animalitos pero no 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 hay mucho hay mucha gente adentro quería subirme al tractor pero no no voy a poder amigos hay mucha gente de este lado de este lado yo les grabo panflete amigos aquí para que vean lo que voy viendo yo para que vean la vista que voy viendo y ahí ya en tres áreas donde están las vacas y los chivos vamos para este lado ahí es como una oficina, esa casita de ahí me imagino que es la oficina de aquí de las granjitas voy a pasar a este lado a ver que veo quiero ir acá al puente que miren donde está la estatua una estatua de caballo de arriba quiero ir aquí está el mapa amigos el mapa para que no se pierdan pero pues no me perdí, ya fui y vine doy una vuelta así rápida vengan los de las nieves con todos los poderes como está haciendo calor está haciendo calor y la gente está compre, 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 compre hay mucha gente amigos, hay un lugar donde pasé hace rato por allá nada más que no las grabé por lo mismo que había un gentillal amigos empezaba a grabar y dije no hay un gentillal aquí no y para qué me imagino que tengo que brincar este puente para levantar la estatua me imagino si porque acá de este lado si me voy por abajo nada por abajo nada no, pero mejor me voy por arriba a ver si logro llegar hasta allá es más, ya ni la veo no sé ni dónde quedó hace rato la miré de aquel lado aquí ya les grabé yo les grabé aquí hay imágenes y allá allá es el ahí está un restaurante lleno de gente un restaurante y más para allá hay más gente no, es que tampoco les grabé van para este lado yo quiero ir allá donde les dije pero por dónde no sé tengo que buscar un caminito a ver dónde está creo que es por aquí vamos a ver qué vamos a ver vamos a ver vamos a ver más para allá no, creo que este es para para abrir la estatua tengo que tomar otro sendero este no creo que me tengo que ir aquí derecho amigos creo o no sé vamos a grabar todo para enfrente para que vean lo que yo veo, ok? para que vean lo que yo veo dónde está la estatua que no la veo amigos van echando miradas de águila para todos lados a ver si veo la estatua pero no la veo de qué lado dónde va la gente de qué lado es barandal es otra área amigos allá es el área del zoológico está dividido de aquí del parque este el zoológico yo creo que lo ponen para si un animal se escapa no salga para acá va a salir un animal aquí ataque a la gente ¿sabes? va a salir un león un tigre o un tigre miren amigos allá el fondo, al fondo esta el lago, el lago michigan, allá el fondo, hay playas, a ver que día me lanzo a la playa amigos, a ver que día que me lanzo a la playa para hacerles un video, ya las abrieron todas las playas por lo pronto voy a seguir grabando para acá enfrente, vamos a ver que vemos por este lado esta la estatua, ya me la encontré, la estatua misteriosa, pero aquí estaba, ya no lo veía, es que me tapa los árboles de que lado, me tapaba la vista de los árboles, dije no, no se ni donde esta quiero investigar que es eso, a ver creo que y fue el srboles de los árboles... hasta muy bueno estoy haciendo 125,3 mayo entre que estoy ya ¿Qué será esta cosa? Vamos a ver No sé que sea Por favor, bonito Arriba tiene un letrero Dice LT Ahí junto a la pata del caballo Tiene un letrero, dice LT, no sé qué cosa 1890 Tiene la fecha de 1890, amigos No sé si fue el día que hicieron esta cosa O Tiene la fecha de 1890 Esta de aquí Desconozco qué Tal vez Ya me lo trabando Tal vez fue cuando hicieron todo esto ¿Qué pasaría? Conocieron estos arcos aquí muy bonitos A lo mejor sí No sé Allá al fondo está el lago Michigan, amigos Y hay playas Hay bastantes playas Muchas playas que hay aquí Estos son los arcos Miren, déjenme retirar un poquito Para que vean cómo se ve Pues cómo se ve Puros arcos bien bonitos Está bien bonito aquí Dejenme ir para este lado Quiero ver de este lado Cómo se ven Para hacer unas tomas Unas tomas inéditas Que dicen Abajo está otro sendero Está otro caminito Me imagino que se va como Para la orilla del lago No tengo idea Miren, allá está la granja Donde andaba ¿De qué lado? A ver si no andaba en la granja De aquel lado del charco este Que está aquí Está la granja Allá al fondo Y la ciudad Y acá a este lado Pues la ciudad Hay más ciudad Luego tengo unos videos Amigos bien atrasados Tengo bastantes videos Bien atrasados Que ya no he subido Amigos No he subido ¿Por qué no? La por si sube bien mucho Es uno tras otro Y no A ver si canso De subir a este Voy a regresar Por donde venía Ojalá les guste Este video Amigos Haciendo mucho aire A ver si no agarra El sonido del viento al aire El sonido del viento al aire Miren Miren Ahora saben que voy a ir por este otro lado No me vengo No me vengo por donde venía La verdad yo no sé ni por donde darle Porque tengo que darle por algún lado Si por aquí O por allá Aunque lo voy a ir por aquí Vamos a investigar Yo le doy un poquito de todo Amigos Le doy un poquito de todo Para mixtearle a los videos Para no grabarles Diario lo mismo Un poquito de todo Le ando así Cositas así Que me interesen No soy profesional No soy profesional en esto Pero Me gusta hacer Videos Me gusta hacer esto Aunque no sea profesional Poco a poco me voy enseñando a hacer Una cosa y otra Ya si se digo No pues ahora largué aquí Tengo que acomodar un poquito acá Voy a venir ahora por el área del parqueadero Y ven para que vean Para que vean que tan grande está esta cosa Pero hay bastantes espacios Los ocupados Ahora me voy a meter por el área del zoológico Vamos a meter por el área del zoológico Y este ya lo grabé amigos Esta área del zoológico Ya se lo grabé una vez Y ahora como unos dos meses Un mes por ahí Pero me voy a pasar otra vez para que vean No más no más No más No me voy a ir a regañar El amanecido otra vez por ahí A ver Todavía no De que lado Estaba viendo Aquí amigos De la limpieza amigos Con todos los poderes El limpie y el zoológico Para que se mire bonito Venga una limpie limpie Hay mucha gente amigos No sé No sé No sé No sé Lo más lo voy a grabar aquí amigos Es una pasadita Porque ya hice un video aquí Y como ahora A mi chula Mi chula Quiere venir Y pues me trajo A pasear Dijo Vámonos a pasear Vámonos La verdad es que mi chula Ya se fue ya con el niño Se cansó Le venieron los pies No aguantó Dije Espérenme No más voy a grabar rápido aquí Y ahorita los alcanzo Y ya voy a buscarlos No me voy a dejar aquí tirado No me voy a tener que ir en el vaso Mira que los busco Me dijeron que iban a andar por esta área Por esta área No sé Por este lado Aquí es un área de Yo ni voy a entrar a ver los animales Ya los mire Ya los grabé una vez Es un área de los gorilas Todo eso No más voy a grabar aquí Camino de Belén Ahí voy a juntar unas cebras Hace un par de cebras Está bien bonito Ahí está bien verde el bosque Está bien bonito el bosque Amigos Mucha sombra Bien bonito Por donde quiera que voltee Amigos Por donde quiera que voltee Hay gente Por aquí Por allá Por una y por el otro Amigos Es un entillado Es un entillado Es un entillado Salud No te voy a dedicar A buscar la salida Para donde la doy Amigos Lugar por este lado Tengo que buscar la salida No la encuentro Amigos La salida Vamos a dejar el sonido así Para que oigan todo lo que se oye Todo lo que oigo Es un caminito No Sin alambre No lo había visto Sin alambre invisible Amigos Es que casi me meto el pie Me caigo aire Yo iba a echar el pie Para aquel lado Dije Es un caminito ¿Cuál caminito? Es un alambre Un alambre invisible Lo cansé de ver Es que tengo vista de halcón Cansé a captar Ahí El alambre peligroso Que trajo bailar ¿Cómo vas a entrar? En el medio vamos a ver mirad amigos, aquí pintan la cara, hacen dibujos de un papel aquí los pintan, cuánto cobran o qué? no sé cuánto cobrarán? son de caricaturas no están dibujando y aquí les pintan la cara a los niños les pintan si quieres un león o una jirafa te lo dices, te pintan la cara iba a grabar a los pintores, esos que están pintando en la enoja de papel, pero ellos me quedan viendo muy feos los que estaban sentados no quieren que nos delate verdad? que están ahí sentados ya, ya encontraron la salida amigos, miramos para afuera, bien cansado es un vídeo hace tiempo aquí que les digo que será como unos dos meses pero había poquita gente, había puros niños de la escuela sí me acuerdo que vine había muchos niños de las escuelas pero ahorita ya están de vacaciones ya hay tanto como niños y tanto como los papás tienen aquí arriba está en carrusel, ahí también ya se los grabé hemos grabado estos tres en carrusel y todo está zoológico amigos, se saben grande y no se los grabé por lo mismo que ya hice uno aquí, bueno que tanta repetidora lo mismo, lo mismo a lo mejor no digo nada verdad? miren todo está allá, miren hay que les hago unas tomas inéditas hasta allá ya no los grabo porque ya grabé otra vez lo mismo ya me voy para afuera amigos para afuera, para afuera es que les voy a dar este vídeo amigos, ok? ojalá les guste ojalá les guste amigos este vídeo luego del próximo ahora voy acá a los baños, me voy a los baños primero ok? nos vemos en el siguiente video amigos cambio y fuera